La Música Veo los colores, veo la felicidad Veo que hay esperanza si sigo tu camina Bueno, mis inicios de la música comenzaron en el 1994 en la Academia Regional Adventista de Caguas Ahí formé parte del grupo Pentagrama Celestial Estuve con ellos hasta el 1998 Éramos cuatro y el concepto era a capela Tengo paz eterna en mi ser Y yo sé que es la presencia de mi Dios Cuando finalicé con el grupo Pentagrama Celestial en el 1998 me dedico a cantar a nivel local en mi iglesia No tenía mucha experiencia pero gracias a mi compañero y amigo Luz Bigenderson del grupo Alfa que me extendió su mano y me ayudó mucho Bueno, realmente mi mayor motivación fue que me ha dado Dios Él durante toda mi vida me ha dado fuerza, me ha dado valor en mi vida Mi vida no ha sido fácil, pero he tenido la esperanza de que Dios está conmigo Y eso mismo yo quiero transmitírselo a otras personas Transformar corazones, que Dios me utilice a mí Realmente lo que me mueve a mí como intérprete de la música cristiana es saber que puedo ir a un lugar y por medio de mis alabanzas poder transformar corazones, poder limpiar heridas con la ayuda del Santo Espíritu del Señor Me defino como ministro porque realmente el alabar a Dios me encanta Es un placer que siento hacerlo pero también me gusta ministrar la palabra de Dios en el momento que Él me utilice a mí Bueno, la música que tiene mi producción es un poquito variada Tengo R&B, Croc Suave y Balada Pop La producción incluye nueve temas en los cuales hay variedad de compositores Mi tema favorito es Escucha Su Voz La primera vez que lo escuché fue bien conmodador para mí Me hizo entender de que Dios está en todo lugar En una simple sonrisa de un niño, en la naturaleza Si yo fuese a describir esta producción como una palabra utilizaría pasión Pasión por Cristo Pasión por alabar su nombre Dándole gracias por todas las cosas que ha hecho en mi vida y las que pueda hacer en tu vida Esperando que vuelvas a mí Siento que dudas A las puertas de mi corazón A las puertas de mi corazón A las puertas de mi corazón A las puertas de mi corazón